Bien, joya. Oh, y blanco otra vez, qué fastidio. A ver, a ver. Bien, bien, está bien, está bien. Pero por qué no menciona a Kevin? A ver, acá hay algo raro. Qué raro. Dice que después de derrotar al gobernante de la dominación, de alguna manera obtuvo el permiso para ir al lugar que está a lo más profundo del mundo de la serpiente. Pero por qué no menciona a Kevin? Qué payaso. Ah, qué? Ah, acabo de ver su nombre, es Elysia, o sea. Qué? O sea, esto, o sea, básicamente todo este juego tiene su nombre. Elysia real, qué curioso. No había visto su nombre, sepan disculpar, no sé si lo pusieron recién o qué, pero estaba tratando de leer. Qué payasa. A ver, mantener silencio Jare, quién era Jare, Jare, Jare ¿Me suena su nombre? O creo que estoy delirando, no importa Y Miss Pig Elf No está su nombre acá Jare, no, Jare, no sé quién Saben que el nombre de Jare me suena Mantente silencio Perdón si me equivoco Es que no dice su nombre, no sé qué elegir Es que, si no me da la opción de elegir el nombre ¿Qué hago yo? Ah, sí Ah, sí Bueno, está... Esto era lo que quería ver, por Dios Esto era lo que quería ver Poniéndolo en otras palabras, dice Para que pueda entenderla Es un mantis Alguien de la generación anterior Y alguien que peleó al lado de Kevin O sea, ella es uno de los ocho guerreros O uno de los tantos compañeros Que peleó al lado de Kevin Junto contra la gobernante final Como habíamos visto en el manga Conférenmelo en los comentarios, chicos Por favor Si están comentando estas cosas ahora Voy a estar con full preguntas Pero me lo confirman, ¿saben? ¿Qué? Por supuesto La verdadera Elysia ¿Está bajo tierra? ¿Qué? Me perdí, perdón Me perdí Ah, o sea que está muerta O simplemente es un clon A ver, chicos Me lo van a tener que confirmar en los comentarios Una de dos ¿Es un clon que ella dejó? Como dice acá O ella está muerta Y antes de morir dejó un clon Simplemente es un clon Que está, bueno Llevando su Tiene su personalidad Y todo lo que vivió Ah Está diciendo que Elysia Elysia Real Es un mundo de Simplemente recuerdos Voy a tenerlo en cuenta Porque lo más probable Es que sea importante Algo se había comentado anteriormente Pero bueno No le di la importancia Pero hay que tenerlo en cuenta De hecho me llamó la atención También porque bueno Me estaba recordando acá Cómo llegó hasta acá Pero no mencionó a Kevin O sea, me pareció extraño No sé si hay que tenerlo en cuenta Simplemente es un detalle A medida que avancemos Yo, bueno Me voy fijando Elysia Elysia Pasamos al siguiente nivel Por fin, a ver Un poco Algo más interactivo Star Ok No sé qué era eso Bueno, era mi personaje Ah Es por esto que Digo que Kevin Es bastante problemático Claramente no te dijo nada De este lugar Acompáñame Es cierto El desgraciado no me dijo nada Simplemente nos dijo Que tenemos ahora mismo El derecho de buscar la respuesta Pero yo no me quejo Vamos a ver Oh shit Qué hermoso lugar A ver Voy a hacer el corte Quiero explorar el lugar La verdad Es hermoso Voy a explorar un toque Bueno, ya exploré No hay mucho para interruptar De hecho me gusta este apartado Bastante, bastante bueno Sin duda Así que simplemente vamos a seguir No hay mucho para interruptar No hay mucho para interruptar No hay mucho para interruptar Y tocar Eran trece Eso sí no lo recuerdo Pero bueno Me acuerdo que se había comentado Algo de los Flipchercers Y los Mantis No sé si los Mantis Y los Flipchercers Eran lo mismo Si no me equivoco Los Mantis Eran los que se sometieron A experimentos Y se inyectaron Como tipo Energía De alguna bestia Honka Y en específico Para bueno Ser más fuerte Si no me equivoco Y el tema de los Flipchers La verdad No me acuerdo muy bien Se comentó Pero no me acuerdo Sepan disculpar Acá bueno Si no contiene mucho spoiler Recuerden que cuento con ustedes Para que me guíen Al hacer que se explica Ah, lo mismo Pero qué Qué chiste Perdón Olviden todo lo que dije Olvidenlo todo No dije nada Acá está todo Simple Bueno Esto sí lo voy a tener Que poner Porque Bueno Acabo de hacer el ridículo A su par de segundos Increíblemente No dije nada Chicos A ver Esto sí quiero saberlo Claro Esto es lo que habíamos visto Sí, sí, sí Bueno Entonces es como yo dije Si no me equivoco El tema de Bueno Creo que se le puede llamar Lo mismo Los Mantis O los Flipchers Pero vamos a llamarla Mantis Que creo que es más como ¿Sabes? Porque el inglés de Flipchers Es difícil Pero el tema es que Los Mantis Son súper soldados Se les puede decir Después de todo Bueno Tienen inyectado Energía a Honka Y algunas bestias Y de acuerdo con Kevin Esos poderes Igualan A los del gobernante En eso creo que Estamos en correcto Me corrigen Ay No me digas que Literalmente en serio Todos están muertos Porque a ver Ahora mismo No tengo memoria Saben Sepan disculpar Pero me dijeron Muchas cosas Que creo que No entran En la categoría De spoiler Pero creo que Por todo lo que vimos Hasta ahora Todos los Flay Chers O Mantis Están muertos Porque actualmente Conocemos a dos Que es Kevin Y Fuhua Después había otros más Pero no se comentó nada Pero a ver Oh Oh Están casi todos muertos O sea que Básicamente tiene Este nombre O sea Los 13 Es porque básicamente En la pelea Contra el gobernante Número 11 Sobrevivieron 13 guerreros Del Mantis Oh Oh A ver Esto 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 No lo entendí Después Después de esa tragedia Dice Incluso El más arrogante Nosotros se dio cuenta De que si no nos uníamos La humanidad Iba a perder Contra el hongka O sea Pasó algo en esto Que no sé cómo Traducir el binding Espero que lo explique Más adelante ¿Se refiere a ella? ¿Se refiere a ella? ¿Se refiere a ella? En serio Pero al final perdieron Se lo tomó re bien Pero bueno ¿Qué va a hacer? Oh O sea No hace falta Que sea tan directa Después de todo Es la verdad Además es como Te lo acabo de decir Si no nos uníamos Perderíamos Y lamentablemente Eso pasó O sea No lograron unirse Por eso perdieron Oh Si no hay más preguntas Kevin No lograron unirse Por eso perdieron Oh Si no hay más preguntas ¿Se refiere a él? ¿Se refiere a él? ¿Se refiere a él? Ah 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 Dios mío Kevin debería dejar de hacer esto Cada vez que vienen Nuevas personas aquí Tengo que estar Están todos confundidos Tal vez deberíamos pedirle Que haga un tutorial Para esto Ay Dios mío Me tomó por sorpresa Eso Sepan disculpar O sea O sea Básicamente Estamos acá Para ver Todo lo del pasado O sea Vamos a estar viendo Sí Cosas del pasado Básicamente No sé específicamente Qué cosa O qué Pero bueno A medida que avancemos Lo voy a ir averiguando El tema es que Primero Y el punto más importante Estamos acá Y que es cosa del pasado Bien Por el momento Chicos Voy a dejarla acá Porque el video Se me fue Totalmente De mambo Deben disculpar Que haya sido Todo diálogo Pero bueno Más o menos Creo que le voy agarrando La mano Básicamente Y el punto De lo más importante Por ahora Lo que me importa Es el hecho De qué estamos Haciendo acá Y qué es este lugar ¿Saben? Pero si no me equivoco Bueno Estamos acá En un espacio fabricado Que es para ver Todas las cosas Del pasado Todos los recuerdos Del pasado Que están acá Bueno Pero eso Simplemente eso Si me equivoco Ya saben Me pueden corregir Corregir Perdón Es que ando un poco Confundido También Fue un poquito Demasiada información No pensé que iban A tocar el tema Ahora de los mantis Y todo eso Pero no quiero Le hablar demasiado De esto chicos Por el momento Lo dejo acá Y bueno Supongo que ahora ya Pasamos el tema De la introducción Yo sabía que esto Iba a pasar Sabía que se iba a alargar Porque todo nivel Al parecer Necesita su introducción O tutorial Que eso hace que se alargue ¿Saben? Yo por lo personal No quiero saltearme nada Porque bueno Estamos acá para Disfrutarlos entre todos Pero bueno Supongo que el próximo video Ya en la siguiente parte Va a ser un poquito Más rápida Y no tan Introductiva Gracias por ver el video Y bueno Estoy emocionado Adiós chicos